Roberto dice que se con... ¿Qué? ¿Tú estás conforme con un Honda, no? Mira, Raúl, yo estoy conforme con un Twingo como el de Piqué. No me hablen más de Piqué. Ah, perdón, Raúl, perdón, perdón. Piqué vetado del gordo y la flaca, ¿para qué hablar de Piqué? Dime si no tengo razón, Lili. Tienes razón. ¿Para qué vamos a hablar de Piqué? Pero mientras más lo digas, más los productores lo ponen, cállate la boca. Los productores así conmigo la contra de la gente. Vamos a hablar de Piqué, vamos a hablar de Piqué. Ese es el productor nuestro, Manny. Que se la pasándole el like en sus fotos.